Desde la pasada Asamblea Nacional de Delegados de la USO, se tomó la decisión institucional de oponerse a la técnica de explotación de yacimientos no convencionales denominada fracking. Coherente a eso, la Junta Directiva Nacional, en consenso, tomó la decisión de adherirse a la Alianza Colombia Libre de Fracking, no solamente para oponerse a esta técnica, sino a los pilotos que se van a desarrollar en el país. Por esto decimos no al fracking y a los pilotos de explotación de yacimientos no convencionales.